Yo creo que Trump es la solución a nuestros problemas, porque tiene el copete y la inteligencia de Enrique Peña Nieto, la belleza de Angela Merkel, la sensualidad de Justin Trudeau, la perspicacia de Nicolás Maduro, la viralización de Kim Kardashian, las manos de un T-Rex. Yo solo espero que tenga fanáticos como los de John Lennon, o la suerte de John F. Kennedy. Solo en Kamedi Central.